Aquí se viene Freitas, busca el uruguayo, buena maniobra. Por afuera Gutiérrez con el centro, el rebote para Freitas. ¡Gol! ¡Gol! De Oriente Petrolero, llegó Freitas. Maxi Gerardo, el uruguayo Freitas. Gran remate de arranque nomás en el partido para poner Freitas con este festejo. Oriente Petrolero 1, Atlético Tucumán 0. Él la inició saliendo del área, aguantando delante de Bruno Bianchi y despejando hacia el costado. Para que trepe el volante, su compatriota Marcel Román. Despeje corto de Canuto en el anticipo sobre el otro delantero. Excelente, Damián Licio, a pura gambeta. Bueno, la perdió Licio Sanpedri por el empate. Veo, veo, pulga, ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, el pulga. Pulga, pulga. Veo, veo. El pulga, Rodríguez. Pulga, pulga. Uno a uno. Atlético empata el partido. Oriente Petrolero 1. Atlético Tucumán 1. Y está bien, más que bien. Una pérdida increíble en la salida de Licio. No hay falta a la lucha. Es dudosa la posición de Sanpedri, pero hay que apreciarlo en otra imagen. A primer golpe de vista, me da la sensación de que está habilitado el 9. Muy bien en la presión, Barbona. Y después de errar tantos goles, Atlético Tucumán, el pulga, que no había tocado muchas pelotas. Qué símbolo que le queda a él, ¿no? Porque raramente el pulga erre desde esa posición abajo del arco. La puso contra el palo con gran calidad. Aquí va el córner de Núñez. Centro de Gervasio. ¡Gol! ¡Gol! Bianchi metió un gol. Canuto casi hace otro. Lo espera Lanús a Ignacio Canuto. Insiste Freita. Freita rebote. ¡Gol! 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 De Oriente Petrolero de Freitas. El ancho. Repercusiones por abajo, Leo. Esperá, esperá. Miró la hora el ruso Zelinsky. Esperá que va para San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán de San Pedri. Fernando San Pedri. Tal vez la despedida con este abrazo. Con ese cabezazo para poner arriba al equipo argentino sobre el final. Y esta celebración de Atlético. San Pedri lo hizo. Oriente Petrolero 2. Atlético Tucumán 3. Qué frágil es Oriente Petrolero para defender. Tanto es así que Atlético sacó del medio. Atacó con Melo por derecha que le ganó todo este segundo tiempo a Rivera. Y ahora a Román que quiso dar una mano. Y San Pedri saltó y puso el cuerpo adonde un débil central. El jovencito Jaquín. El arquero que debuta pasadísimo. No la vio. Y San Pedri...